Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo primero que tenéis que hacer es entrar con BitBlock. BitBlock se escribe así, ¿vale? y tenéis que entrar con una cuenta de gmail que no sea la del instituto, ¿ok? Le he entrado, le doy al nuevo documento BitBlock Robotics, el verde, ¿vale? No lo voy a explicar otra vez, si nos enteráis te desperdís. Y ahora, tiene dos partes, la parte del hardware y la parte del software, ¿vale? El hardware es lo que tú tocas. Entonces tú aquí puedes hacer el diseño, la placa que estamos usando es esta, la Zoom Core 2.0, ¿vale? Que tiene esto negrito aquí. Y ahora le he puesto un LED, ¿no? El LED lo he puesto en el 2 y un sensor de luz, que el sensor de luz lo he puesto en el A0. Aquí. ¿Vale? Yo tengo el diseño hecho. Y ahora lo voy a programar. La programación es que si hay un nivel bajo de luz, que se encienda el LED, ¿vale? Si la luz está baja, pues se enciende. Si está alta, no hace falta poner luz. ¿Vale? Una luz automática. Cuando hagamos la prueba que hemos pensado, pues haremos cuando se tape la luz. ¿Vale? Y además, vamos a ver si tienes que activar uno de los dispositivos y la gente no va a saber... Pon aquí sensor de luz. Potencialmente, no sé qué. Y la pista va a ser, pues, si se os ocurre algo mejor. De noche, se ve mejor. Ahora es de noche. Se enciende una luz y hace lo que sea. Ya se nos ocurría algo. Venga. Componentes. Bueno, lo primero es que hay que saber que tú tienes aquí, puedes encender o apagar el LED y leer el sensor de luz. ¿Vale? Entonces le vamos a decir que si, estos están con... Si el nivel de luz que está aquí, leer sensor de luz, es menor que... La verdad es que no sé el valor que tiene que tener. Yo creo que va de 0 a 1024. Así que voy a poner 500. 512, que es justo la mitad. Ejecutar, encender el LED. Y en otro caso, que está aquí, de lo contrario, apagar el LED. Yo puedo duplicar este bloque y decirle, oye, no, quiero encender, quiero apagar. ¿Vale? Está eso. Enciendo esto. Esto está parpadeando porque está el programa anterior de grabar la placa. Ahora lo que yo tengo que hacer es compilar, que es ver si el código está bien escrito. Si está bien escrito, si está bien escrito, y subirlo. Cuando lo sube, como la microbeam. Graba el programa en la placa y ya está grabado. Ahora la luz está apagada. No, no se ha grabado. Está haciendo el programa de antes, ¿lo veis o no? Está fallando esto. Lo voy a apagar y lo vuelvo a encender. No me funciona, que hago. Le voy a poner un nombre primero porque creo que voy a... Esto es normal, ¿vale? Lo raro es que funcione toda la primera. Lo raro es que funcione toda la primera. Coraje me da, ¿eh? Y me vas grabando un vídeo, tío. ¿Qué hacemos? Es que quiero que lo veáis. Bueno, voy a parar el vídeo, voy a explicar el programa. El programa está bien. Bueno, vamos a ver.